Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy mi gente, toca sábado, bueno no, espérate no, toca reaccionando porque es sábado, sabadete Y que toca los sábados, sabadete, pues lo acabo de decir, tocan reaccionando Hoy vamos a reaccionar a un vídeo bastante curioso, a un vídeo bastante especial y es El top 10 de armas más rotas de Rainbow Six Siege Creo que desde el inicio, vale, vamos a encontrar armas que hoy en día ya están nerfedísimas Pero que en su momento eran maldita mente una burrada De hecho en el primer ejemplo nos va a meter una escopeta y es la super 90 de Frost Que actualmente ese arma es una maldita castaña, es una basura, no vale un pimiento Y sin embargo hoy vamos a ver que está bastante rota Porque muchas veces los desarrolladores hacen cosas pero no las prueban Y este es el claro ejemplo Mi gente, vamos a empezar ya con el videito, pero antes decir que estamos de sorteitos Donde en Twitch actualmente estoy sorteando bastantes cositas como por ejemplo Desde un micrófono, auriculares, teclados, ratones y todo esto solo para suscriptores Vale, en este caso sí, sé que es un sorteo algo más exclusivo Pero es que claro, tened en cuenta solo el tema del micrófono creo que cuesta como 170 euros El tema de los cascos otros 80 Así que en este caso solo estará disponible para los suscriptores Ya sabéis que estamos todos los días en directo en Twitch, vale, para que ellos no lo sepáis En Caramelo Barra Baja Ninja Y en este caso como todos los meses hay sorteitos Pero en este caso este mes viene bastante cargado Así que venga, solo con suscribirte ya participas en este gran sorteo Y así que sí, vamos al videito Top 10 armas más rotas de Rainbow Six Siege El canal de reaccionados se llaman The Score E-Sport Y así que vamos a ver que tal Let's maldita mente go Vale Número 10 Bueno, bueno La Super 90 de Frost Pero esto me dicen a mí hace... Y no me lo creo la verdad Esto es un sniper, sí Como dicen por aquí de fondo es un maldito sniper Toma, toma A ver, esa también te digo que es bastante normal De hecho es también ahora bastante... Bueno, eso también te digo Fijaros la potencia que tiene esto Este era... Ese era MCJ, ¿no? Mira, este es matrimio Todos al lado Fíjate, ¿desde dónde la he matado? Con las copetas estas dos pochas, ¿sabes? Que tres copetas más pochas que he visto en la vida, tú Es demasiado rota, la verdad Yo creo que esto no sé si lo viví Me suena, también te digo Pero claro, es que ha pasado tantísimo tiempo Fíjate, esto es de hace años Mínimo desde el principio Fíjate Y de hecho podías matarle un tiro a la cabeza, ¿eh? O sea, si pegabas a la altura de la cabeza Fíjate El sentido No tiene ningún sentido esta copeta Fíjate De como estaba antes a como está ahora Ojo, ojete Por cierto Bueno, espérate La... La caveira Sí Sí, sí, sí 99 de daño Era muy tocho, ¿eh? Que le pegaras un tiro en cualquier disparo O sea, en cualquier lado Y se cayera al suelo, ¿sabes? En plan Pues está móvil, la verdad No podías hacer directamente nada Pegamos un tiro a alguien Venga, a uno de vida Era una locura No me extraña que la haya generado tantísimo O aún así Ahora como está actualmente está bastante bien Es que no era ni normal, gente Tú te crees 99 de daño Pero 99 de daño real ¿Vale? No que luego ponía Que tenía tanto daño Pero no era así ¿Vale? Nada, es que era un tiro Bueno, era eso Dos tiros Porque se quedaba a una de vida Y luego ya fue a tope Toma Suelame Número 8 Solo he visto hasta el 9, ¿vale? ¿Esto cuál es? Ah, guau Sí La SMG Esta de los... Sí Sí, la bearing y la SMG Lo más roto del mundo Fíjate Lo que cambió todo, gente De todo el mundo utilizar un arma A luego todo el mundo Utilizar el otro, ¿sabes? La SMG 12 Dejó de utilizarse Pero vamos Fíjate Fíjate Este era Skitter, ¿vale? Dejó de utilizarse Pero no me extraña Le pusieron un retroceso Que era inviable Mirad eso Bueno, realmente suena Con todas las SMG, ¿eh? De hecho, ahora La SMG Que tenemos De los SAS, ¿vale? Las SMG Son bastante Curiosodas, ¿vale? Eso sí Para mi gusto La más rota Sin embargo, era la 12 La de Docae B.B.H. No, mancoña Ridículamente roto A ver Dijen que estaba rota ¿Por qué? Estas no considero Ah, bueno Sí, es cierto Ya me acuerdo Era mucho más fácil Matar a cadera Que matar apuntando Era muy ridículo Disparaba las balas Demasiado recto Fíjate No tiene sentido Es que no tiene ningún sentido Mira cómo disparaba Eso de recto, ¿eh? Es que no merece la pena Ni apuntar Es que me acuerdo de esto Yo diciendo Digo, ¿por qué estaba rota esto? Digo, no me acuerdo Digo, sí, me acuerdo Sí Me extraña Así que era Es ridículo La verdad Ahora me han quitado Hasta la coja Imagínate Es que me acuerdo Yo de hecho No sé si hice Algún vídeo Pero En plan de ella Y saliendo su cadera No lo recuerdo, ¿verdad? Igual sí que lo hice Menos tres de retroceso A la arma y a todo Te cargas a todos los que quieras Y no te falta Ni recargar tú Ahí va De hecho Dentro de poco Se viene un vídeo Con este arma, ¿vale, gente? El peor arma Porque el tral Ahora mismo es Un pedazo de casta De que te cagas Antes mataba De prácticamente un tiro, ¿no? Bueno, en la cabeza Es obvio Pero antes En el pecho Era como al suelo A ver Si le pega la cabeza Con qué arma está rota Toma A la boquita A ver, te digo Que la persona Que han cogido Para esto No vea Vaya Mira el caso que tenía O sea, era una máquina Esa persona Tó cabeza, ¿sabes? Venga Oh, yes Número 5 Por eso tendréis el enlace Del canal Bajo en la descripción Y por supuesto Suscríbete Si aún no lo estás, compañero ¿Qué arma es? Ahí va La R4C Qué bonito De hecho, ayer estuve viendo gente Madre mía Ayer estuve viendo gente Un vídeo que tenía ¿Vale? Jugando yo con este arma Que de hecho es Cómo me muevo tan rápido Os lo enseño Y es un vídeo En el que yo enseño Cómo me muevo con las manos ¿Vale? Qué teclas uso ETC Y uso justo este arma Es una locura De hecho, me puse a verlo Y flipei En plan Tío No vea Cómo jugaba antes Ahora Prácticamente apenas jugó Pues se notará mucho Es que además Sea ocheta A ver, ahora El tema de que le hayan puesto Me has dicho De que le hayan quitado La AKOV Se nota bastante ¿Vale? La AKOV era Fua Le hacía mucho Mucho bien este arma Mira el canto Racketti Grande canto Racketti Venga Toma Al suelo Al suelo amigo Número 4 ¿Cuál será en este caso? Buah Con la AKO Bueno, con la AKO Y entonces eso Claro, y eso también Vamos con AKOV Primero T, ¿no? O sea De hecho, cuando más jugaba Es cuando estaban estas AKOV Cuando las quitaron Como que me Me cansó un poco el juego ¿Sabes? Como que dejé de jugar Bastante al juego El beulo ¿Sabes? El bolo Otro también Han cogido cualquiera ¿Sabes? Para jugar Madre mía Vaya máquina Sí Mira Hicieron una petición Para dar a Jäger y a Bandit En las AKOV de vuelta Y todo el mundo A ver, todo el mundo quejándose Y encima esto lo hicieron Los de Rainbow Six Celebraron un año Sin las AKOV ¿Sabes? Encima los cabrones Lo celebraron En plan como memes ¿Sabes? Bueno, te a favor El tema de los spawn killings Bueno, a favor Que nos jodieron Te dos La SMG11 Con la AKOV Más de lo mismo Encima Ya no solo es que tuviera AKOV Sino que encima el arma No se iba a nada Era un láser Tío A ver si alguien dispara así a tope Y veamos el retroceso que tenía antiguamente La matan No sé ni cómo Oh Mira el Sergio Tú Serio ese VM Ese VM Mejor dicho Ahí va Y acabo de ver El movimiento Gente El Perdón Le he quitado sin querer El tema de los dropshops Porque he visto que se agachaba Y sigue disparando ¿Sabes? Se sigue apuntando No, era una locura La SMG Muy tocho El top 10 Aún así Gente No sé cuántos llevaremos Creo que vamos por el top 3 ahora No estoy seguro Pero ¿Qué arma habríais puesto vosotros En este top? ¿Vale? Dejadme en los comentarios ¿Qué arma habríais quitado de aquí? Y habríais puesto vosotros Vale, vamos por el segundo Wow No vean ¿Qué arma habríais puesto vosotros, gente? A ver Pero realmente Bueno A ver Sí Sí, es cierto Vale Pero también es cierto Que no estaba tan rota Como las que hemos visto anteriormente Que sí Que tenía cero recoil Que tú disparabas Y iban todas las balas al medio Eso es cierto Encima con la cadencia que tiene El daño Más en el tocho Actualmente tiene bastante retroceso O tiene un retroceso, digamos Curioso ¿Vale? Pero no la encuentro rota La verdad No es esto que digas Wow ¿Cómo puede hacer esto un arma? ¿Sabes? Como en este caso Muchas de las que hemos visto anteriormente Esta no lo veo Que sí Que actualmente para el equilibrio del juego No viene bien Pero No es tan rota como las otras Ya me digo Me parece un arma Perfecta O sea, me parecía una locura De hecho, antes me encantaba usar a Twitch Por eso Y fíjate O sea, eso de que no tenga recoil ninguno Tal y cual Es en plan Bueno Mira, me sigue ahí Todo tryhard ¿Cuál será el número uno, mi gente? Ah, la de Ela Con 50 balas El recuerdo que tenía Es que mira como dispara eso de recto, eh Y encima eran 50 balas al principio, eh Que de hecho Luego le quitaron 10 balas Por cargador Pero es que sigue siendo igual de tocha Sin sentido, eh Sin sentido, tú Sin sentido Esto sí que era una pedazo de arma Pero chetaísima Uf La de Twitch A ver, si tengo que reconocer Un poco rotilla Sí que estaba Pero comparado con estos En plan Bueno Pues te me relaja, ¿sabes? Es que eran rectas Es que si te das cuenta Se movía bastante Pero como que se corregía solo, ¿sabes? ¿Veis? Es como que se movía mucho De arriba a abajo Pero sigue disparando Todas las balas al mismo sitio, ¿sabes? Wow, una locura Estoy flipando con esto No me acordaba de qué De estas cosas, tú No me acordaba de la Ela Y todo rota Y encima eso Eran 50 balacas Es que yo recuerdo De hecho me acuerdo De una conversación Que tuve con Critical De hablar de esto En plan de Wow, Critical Es que esta arma está muy rota En plan es que dice Le han pasado 10 balas Pero es como si no se notara Antigo, tal cual En la cara Podías hacer directamente Preferir a todos lados Con 50 balas Podías hacer lo que te diese la gana Pero bueno, mi gente Espero que os haya gustado muchísimo Este reaccionando Al top 10 mejores armas O mejor dicho Armas más rotas De Rainbow Six La verdad es que me ha encantado Simplemente me he visto El primero Ya sabéis que me gusta Spoilearme tal y cual Pero bueno Mi gente ¿Qué opináis al respecto De todo esto? Me lo podéis comentar Abajo en los comentarios Y obviamente ¿Qué arma creéis Que podría haberse incluido aquí Como una de las armas Más rotas del juego? Mi gente Un placer También tengo una cosa El arma de Blackbeard Como estaba antiguamente Siquiera estaba roto Porque tenía un escudo Que no se rompía Pero eso ya Es otra historia Mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Y por supuesto Suscríbete compañero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!